Información contradictoria, informes completos y el Ministerio de Agricultura y el Fondo de Desarrollo Social. Ellos llegaron a la bancada de Unidad Nacional de la Esperanza para explicar el paradero de 148 mil sacos de fertilizantes. Datos contradictorios en el programa de fertilizantes. Los diputados de la UNE señalaron a Fonades por la falta de un control exacto en la distribución del abono. Acusan a la entidad de entregar 148 mil sacos de fertilizantes sin reportar y que 74 mil beneficiarios recibieron sin un registro aparente. De estos 148 mil quintales no se tiene el registro que se tiene de los 800 mil quintales que fueron entregados con un procedimiento de digitalización de huella digital y fotografía de los beneficiarios. El director responsabilizó a las juntas locales por la tardanza de la entrega de los listados. El ministro de Agricultura salió al paso de las críticas de Fonades. Hay algunas asociaciones principalmente que no han entregado en la manera como el formato oficial lo requiere sus listados de beneficiarios. Ahí no hubo ningún cedo haciendo favorecer por clientelismo a ninguna persona. Se siguieron los lineamientos absolutamente todos los establecidos con excepción de la fotografía y de la huella digital. Junto a los informes contradictorios de sacos entregados, se suma la incertidumbre por los fertilizantes que fueron robados de las bodegas, que contaban con supuesta seguridad privada. Hay muchas dudas y algunas de ellas se tendrán que aclarar a partir de denuncias penales que se tendrán que interponer en contra de los directivos fundamentalmente de Fonades. Por una Guatemala en paz, Ben Keichín y Nueva Medina. Gracias. 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 Gracias.